El 100% de los recorridos de transporte público, ya sean sobre calle pavimentada. Tenemos sueños cumplidos, muchos más por cumplir, y un gran equipo que ha conseguido grandes logros. Hemos transformado la ciudad de Formosa para siempre. Somos Formosa. Somos grandes. Gildo Insfrán Gobernador, Nando De Vido Intendente, Cacho García, Blanca Deniz, Javier Gorbein, Concejales, Frente para la Victoria, Partido Justicialista.